hola hola qué tal mi gente bienvenidos de una vez más al canal ya saben dónde estoy en la tienda dólar general con el carrito amarillo vamos a agarrar un especial que está caliente y los cox se los compartiré para que ustedes también lo puedan realizar ya que estos productos los encuentras con cupones digitales y esta promoción está buenísima los productos suavite los puedes agarrar a muy bajo costo ya que tenemos un descuento automático en los productos colgate palmolive cupón de descuento perdón un descuento de 5 dólares automático en los productos de esa marca al gastar 15 se te descuentan 5 dólares en la marca colgate palmolive más aparte si tienes un cupón digital para el producto se te aplicará también en este caso los productos suavite tienen un cupón digital de un dólar yo voy a llevar un producto suavite pero voy a llevar unas cajitas con hojitas de aroma eso nos tiene la tienda a 1 con 95 y se aplica el cupón de un dólar para esta compra que voy a hacer el día de hoy también voy a adicionar jaboncitos de la marca soft soft estos también son de la misma compañía eso nos tiene la tienda a 5 con 50 y también tenemos un valioso cupón de 4 dólares cupón manufacturado en forma digital en la aplicación entonces al llevar dos productos de esto se aplica el cupón voy a adicionar a esta compra y ahí ya llevo tres productos voy a adicionar a esta compra una pasta una pasta de la marca colgate que también proviene de la misma compañía voy a buscar una con valor de 2 dólares con 25 para así alcanzar los 15 dólares a gastar y se me hace el descuento automático que esté este que están mirando aquí entonces vamos por la pasta y así se mira mi carrito de compra del día de hoy cuatro productos pero esto promete quedar por muy poquito voy a pagar alrededor de tres dólares con 50 centavos después de los cupones después del descuento automático solo eso voy a pagar menos de cinco dólares por estos productos vamos a la caja registradora a ver cómo me va con esta compra y aquí feliz 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 de hacer esta compra esto es en la tienda dólar general recuerden me fui esta mañana a hacer esta súper compra si quieres esperarte para el día sábado lo puedes realizar con tu cupón de cinco dólares en la compra de 25 puedes adicionar más productos alcanzar la cantidad de 25 y bueno hacer un súper ahorro pero recuerda hacer tu cuenta después de el descuento automático ok después del descuento automático en esta ocasión recuerda que tienen el descuento automático de cinco dólares de descuento en la compra de 15 en productos a palmolive entonces busca por los productos palmolive estos son uno de los productos palmolive ahí está colgate palmolive y bueno participa en ese descuento automático están participando los sovitel están participando las pastas colgate hay cupones cupones manufacturados en forma digital y por eso es que esta compra sale buenísima buenísima esta sale un total a pagar cuatro dólares con 41 por eso fui y me los agarré si quisieras hacer tú la compra agarrar los sovitel grande por ejemplo podrías agarrar esos productos pero para eso solo tenemos un cupón digital de un dólar entonces bueno tú vas a hacerla depende cómo te convenga yo agarré estos enjuagues de cuerpo estos me gustan huelen riquísimo y esto nos tiene la tienda cinco con cincuenta ya por dos serían 11 dólares también califique califica los productos iris sprint también califique califican y el cupón de cuatro dólares en la compra de dos también funcionaría ok luego de ahí agarré este suavitel las hojitas de suavitel de 36 hojitas esas las tiene la tienda a 1 con 95 parece tenemos el cupón digital de un dólar ese cupón aplica ya sea para las hojitas o para el suavizante líquido ok y también agarré una pasta colgate sólo para rellenar esta compra en este caso agarré esta de seis onzas con pasta colgate de seis onzas esta la tiene la tienda a dos dólares con 25 para esa tenemos un cupón digital de un dólar con 50 entonces buenísimos cupones un dólar con 50 para esta un dólar para esta y cuatro dólares en la compra de dos para eso más aparte el descuento automático esto me daba arribita de 15 dólar a pagar 15 dólares y unos centavitos pero con los cupones y el descuento todo esta compra me salió sólo por sólo por cuatro con cuarenta y uno ya con impuesto cuatro con cuarenta y uno ya con impuesto está súper bonita son cuatro productos quiere decir que cada producto me salió alrededor de un dólar con algunos centavitos con 10 centavos entonces me la llevo el día de hoy yo no esperé hasta el día sábado esto lo que hay ahorita caliente caliente la tienda dólar general aprovecha si quieres hacer estas promociones tú decides cómo hacer la compra combinarla con los productos que necesites me despido que tengas bonita tarde suerte en tus compras y y vámonos a ahorrar